Música Cuando sale el sol no más viene Puerta al trote, puerta al trote Extendida la pierna una y una, va Eso es, buenas manos Eso es y van Eso es ¡Dale velocidad! ¡Dale velocidad! ¡Dale! 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 ¡Cambio de apoyo! ¡Cambio de apoyo! Como fue la intención en el último partido, ¿no? Vale, hola Hola Julio, ¿cómo estás? Estamos Bien, ¿vos cómo estás? Objetiva de convocados es una lista premial Bueno, expectativa teníamos todos, ¿no? Las mejores, la verdad que no se hubiese puesto muy contentos por él Desde este lado, Julio, es muy difícil contestar de qué es lo que piensa el entregador, ¿no es cierto? A veces uno, si no... Si no charlo con ustedes, a veces no saben cuál es el pensamiento de las decisiones Seguirá ¿No te llamas? Por favor Vamos, pa'l niño ¡Ay, el Hugo Mario! ¡Corre! ¡Toma! El otro día Te di las indicadas Le pediste un momento de la educación Le das una camiseta ahora, ¿eh? Sí Hostia, no está mal el cambio, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Por qué estáis así? ¿Por qué es la despedida? Que son del Celta, ¿no? Sí, somos del Celta. ¿Venís aquí o baila? No, la despedida es en el aeropuerto. ¿Cuándo te casas? El 12 de noviembre. Felicidades a vosotras, al novio. Un par de detalles para ti también, para de regalitos, pero bueno. Una carta y un imán. Está perfecto. Nada, un par de detallitos. Vale, estaré después del partido aquí, si puedes estaré. Gracias. ¿Qué le has regalado? Un imán y una carta. ¿Es tu jugador favorito? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el Barça, desde la cantera, sí. Siempre me ha gustado, sí, sí. Vale, ¿vas a ir a ver el partido o no? No, no puedo, no puedo entrar al partido, pero bueno. Bueno, lo animas desde... Lo animaré desde casa. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Jorge, con el Chacho, corre, ponte, corre. Mañana ganando. Hola. Otis, espera aquí. Venga. Venga, poneros. Poneros, por favor. Jorge, ven, mira, va. Podemos llamar. Pedro. Soneros. Pedro. San Juan. Que hago mayo, salo capitán. Va. Ponete por si, Pedro. A la celta. Venga. Venga. Carlos Pérez. Suerte. Suerte. Y sí. Buenas. Buenas. Bueno, ¿cuántas horas de viaje has ido? 11 horas de conducción. ¿Te has parado? Espera, que te digo. Porque sí, tuve que hacer una... ¿Cuántas veces has parado? Hace un descanso de 9 horas. Hace un descanso de 9 horas. ¿Paraste a dormir? Sí. ¿Te saliste ayer a las? A las 4. A las 5 y 4 a la tarde. Entonces, ¿no recuerdas que tengo una camiseta de uso? Igual las hay, ¿eh? Pero que yo haya estado, no lo recuerdo. Fue... Esa fue un partido solo. ¿Y dónde fue? No me acuerdo. Luis Enrique fue. El verdadero. ¿Cómo se ve? Esa fue la de... Esa fue la de Copa. Copa del Rey. De hecho, creo que teníamos dos. Un poco de abajo. Pero... Por un tema de publicitaria de ellos. No, ¿por qué no nos dejaron jugar con la segunda? Y nos dejamos. Pues... De hecho, es de una buena... Pues Sachi fue a Valencia, entonces, a disfrutar un poquito. No, porque el plan era bastante fácil, porque miré las entradas y dije, vamos a ver los vuelos. Entonces los vuelos eran 3 de la tarde llegar aquí y 6 de la mañana volver a Vigo. Todo está clarísimo. Venimos aquí, recibimos a los jugadores, vamos a ver a ganar el Celta, o está allá, ¿no? Y luego tenía ganas de ir a tomar una paellita de cena. Y luego unos isotónicos y tratarnos bien y de vuelta para casa. A las 5 de la mañana tenemos que estar en el aeropuerto, para volver a las 6 de la mañana. Cando xogas con tesón, vibra toda afección. A la Celta berramos, a la Celta campeón. Celta, Celta, ra, ra, ra. Vamos a llamar Cristóbal, de Laucel, de Barcelona. Cristóbal, hola, sí, ¿qué pasa? Nada, mira, que estoy aquí con los chicos de Celta Media y quieren que quedemos todos juntos antes del partido para poder grabar y ver cómo animamos, para animar al equipo. Vale, nosotros estamos en la zona de Mestalla, del campo. Vale, pues en cuanto lleguemos nosotros por ahí, te aviso, nos juntamos y les pego yo un toque a ellos. Vale, vale, te mando ubicación o ándame tú, como quieras, cuando estés por aquí, nosotros estamos a 5 minutos del campo. Vale, perfecto, perfecto, pues ya te aviso yo y les aviso yo a ellos, ¿vale? Vale, venga, chao. Gracias, chao. Te acabo de preguntar por ti ahora mismo, ya vamos hace poco. Yo te echaba de menos ya. Este, este igual de años de socio que llevo más. ¿Se quedan aquí a comerse una paella? Ahí sí, os quedáis. ¿Quieres venir a cenar con nosotros? Yo prefiero comer mañana con una casada. Ah, bueno. Sí, me invita. Ya llevo 27 años comiendo, entonces vamos a seguir. ¿Qué tal, todo bien? Bien. Por otro viaje juntos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La semana pasada se casó y le regalamos una vida con mis padres juntos en el cuarto con cariño y algo. Dile, ¿te casaste la cara? Casi lloro, casi lloro, lloré, lloré. Y eso fue un regalo, yo en vez de regalarles dinero le regalé la camiseta. Ahí está, lo bien. Contando ficción. Bueno, pues vamos, entonces, o sea, la gente pone... ¡Peña de Alcoy! ¿Vais a ayudar a la peñita? Una peña desde Alcoy, como... Nosotros tenemos ya ocho años de historia como peña, ¿vale? El nombre de la peña es dedicado a Óscar Prieto, que es un celtista que falleció con 18 años. Y la historia viene de que éramos celtistas los dos, en Alcoy. Y yo le decía, podemos hacer peña ya, porque ya somos más de uno. Y cuando falleció decidimos hacer la peña en su nombre. Ya contamos con varios socios y somos aquí... Pues mira, mi vicepresidente Diego, que es de aquí de Valencia. Y nada, mi hija Indira, que es de la peña desde antes de nacer. ¿Cuáles son los viajes que soléis hacer vosotros? Nosotros solemos ir a Villarreal, Elche, Valencia, Levante cuando estaba, y este año posiblemente vayamos a Almería también. ¡Un grito! ¡Venta de Vigo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Como las lías, vida! Estamos pendientes ahí de que me avisen para poder ir ahí y cantar un poquito. Yo paso por aquí ya cuando veníamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nada más el para llago! ¿Hay un roleplay? ¿Alguien? ¿Ya, pero bien. El gran correr a puntos. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, me llamo Toni y trabajo para El Día Después y nada, Nuestra tarea aquí es buscar historias, en este caso buscábamos a gente del Celta que ya sea que viniese desde Vigo o desde Mallorca, hay gente que viene desde Barcelona también. En este caso preguntábamos por el tema de la selección, hacíamos un poco el juego de que uno hacía de Luis Enrique, el otro hacía de Iago Aspas y Iago Aspas le tenía que convencer a Luis Enrique, todo como un roleplay, para que le convocase para la selección. Y este era un poco el juego. El feedback es muy buen rollo, muy buen rollo, la verdad, sí, 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 en este caso hoy la gente está muy de cachondeo, de risas y muy buen rollo, en definitiva. Pues nada, celtistas, que lo paséis genial y a ver el día después. ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!